¡Ale, espiritu del cumpe! ¡Manifiéstate! Mi niño tiene la boca, ya lo sabía. Mi niño tiene la boca como el que canta en los rebuitos. Con esos dientes que tiene va de carao, papilolito. Cuando era chiquitito se le cayó una paleta y el pobre de ratón pere tuvo que buscarse una furgoneta. Él se hizo una novia pero la pobre la relación tuvo que cortar porque cada vez que ellos se besaban, ella acababa sin pregresar. Ya no es que el niño tenga boca, es que la boca tiene el niño. Cuando coge un palillo diente, con lo que se saca yo lo aprovecho y hago coquetas pa' el día siguiente. Estamos en la final, estamos en la final. Dios mío, ¡qué alegría! ¡Oh, ah! ¡Por culpa del cumpecito que le echó a los dientes de mi niño! ¡Por culpa del cumpecito que le echó a los dientes de mi niño! Y quiere arreglarse todos los piños, con esa boca que tiene. Le va a hacer falta una reja, si se pone un aparato de asinguerro hasta la lenteja. Por culpa del niño en los astilleros, harán los barquitos de papel, además no tengo tanto dinero. Ponte en la boca un par de su miel, pero la Junta Andalucía dice que me lo subvenciona. Manos los llave ha triunfado, que con esa faena ya tiene el tío a todos de Delfi recolocado. Estamos en la final, estamos en la final. Dios mío, ¡qué alegría! ¡Oh, ah! ¡Qué calladito de los delitos!